Corazones, vamos a iniciar la tercera receta. Ahorita, por ejemplo, estoy aquí poniendo agua a hervir porque vamos a poner nuestro espagueti, este sobre. Acuérdense que vamos a hacer espagueti con carne y como habíamos comprado, lechuga y tomate, esto lo vamos a acompañar nuestro espagueti con carne con lechuga, o sea, con ensaladita, pues, aunque sea esto, pero para que haya un verde por ahí. Vamos a estar utilizando las dos cajitas de puré, sal, pimienta, esta cebolla, ajo en polvo y ahorita solamente voy a esperar a que esto se empiece a hervir y ya poner la pasta para que esto esté rapidísimo. Muy bien, aquí en mi cacerola yo posee un poco de aceite, ahora voy a agregar la cebolla y voy a esperar hasta que se acitrone bien. Después de eso le voy a agregar mi carne. Voy a poner la carne aquí a que se cambie de color y que empiece a soltar su jugo para después empezar a condimentarla. Por ejemplo, le voy a poner lo que les dije, que era sal, pimienta, ese es ajo en polvo, pero también le voy a poner un poco de comino en polvo, este le va a dar un sabor bien rico. Aquí yo nada más voy a esperar un poco mientras la pasta, cambié de lugar la olla donde estaba el agua hirviendo y he agregado el espagueti. Mientras yo estoy aquí con la carne, el espagueti empieza a cocerse, ahorita no le estoy tapando porque se empieza a botar. Entonces aquí pueden ver el proceso de cómo va cambiando de color ya la carne y el espagueti pues está empezando a cocer. Para este punto la carne ya está lista, ahora es tiempo de agregarle el puré. Yo les voy a estar agregando dos cajitas de puré. Después voy a abrir una de las cajitas y le voy a poner agua para agregarle aquí a nuestro puré, o a nuestra carne. Así que son dos cajitas de puré más una cajita con agua. Y también le voy a agregar, aquí le voy a agregar el comino, no, el comino ya se lo había agregado, perdón, le voy a agregar las dos hojas de laurel. También lo vamos a probar de sal para saber qué tal está su sabor. Y lo vamos a tapar un ratito para que esto empiece ya a hervir. En lo que está eso, empieza a hervir, vamos a colar nuestra pasta para después agregársela. Y ahora sí, que empiece a dar otro ligero hervor, pero ellos ya junto para que ya se mezcle bien los sabores. Y el espagueti pues sepa a todo lo que acabamos de hacer con la salsa y la carne. ¡Qué rico! A mí me encanta hacer eso. Se me hace una comida tan fácil y tan rápida. Y en verdad, pues no es cara, o sea, es económica. De carne aquí son 250 gramos y pues fueron 58 pesos del medio kilo. Así que 25, 28 pesos más o menos. 29 para ser más exactos. Bueno, mientras yo ya corté aquí un poco de lechuga, jitomate y un pedacito de cebolla para acompañar nuestro espagueti. Y ya está, ya la apagué, lo voy a dejar que repose un poquito y ahorita vamos a servir nuestro plato. Y así, mis amores, ya tenemos nuestra receta de nuestro espagueti de carne, con carne y un poco de ensalada. Vean cómo con pocos ingredientes podemos hacer un platillo y la cantidad está perfecta. Les digo que alcanza para cuatro personas. Recuerden, la cosa es comer rico. No importa que no sea tanta carne o que haya muchos vegetales o que haya poca cantidad. La cuestión es aquí, estamos economizando. Estamos viendo que sí se puede comer con 50 pesos al día. Así que espero que sigan disfrutando de este video. Gracias por ver el video. Gracias.